Si tú no vienes, se secarán todos los mares y esperaré sin ti hacia los fundos de algún recuerdo. Si tú no vienes, mi voluntad se hará pequeña y quedaré aquí junto a mi luz tirando el horizonte. Si tú no vienes, se arreglarán más que los desiertos y escucharé por decir algún ha sido una encerca tierra. Y la sangre de la columna quería, hay un perfume fresco y no vacilaba, era tan bonita, era sin detrás y no tenía fin. Y cada noche me irán las leyes de hacerme compañía, que te cuente como el sol, que pasa a crear. Y mi amor, mi amor, mi amor, me estoy aquí y volvés. Si no vienes, me sumas de aquí, nada será que haré. No se ve donde hay. 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 Si tú no vienes y ahora es verano, no habrá nada. Caminaré en mi sitio Con un desesperado y viento lluvia Era tan serena cuando me quería Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de nada No tenía fin Y cada noche me cambia Yo le voy a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Me pasa lo que hay Mi amor, mi amor, mi amor Estoy aquí y no veré Si no vuelves, no habrá vida No se lo quieres Conmigo Y cada noche me cambia Y hacerme compañía Estaba bien Son los días de la Yo no sé que las lluvias No hay unanguidno No hay unanguiddo No hay unanguidno Yo no sé que las villas No hay unanguidno No hay unanguidno ever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!